¿Qué es el gobernador Osuna Millán? Si se hace o no se hace la presentación, pero voy a compartir con ustedes algunos datos, comentar que en el gobierno del estado seguimos trabajando de manera consistente por el bienestar y desarrollo humano de nuestras comunidades, siendo prioridad de causar a nuestros mayores esfuerzos al mejoramiento de la vida de las personas, según lo comentaba el gobernador Osuna Millán. Y bueno, en los diferentes rubros, por ejemplo, en acciones y obras sociales destacadas en la que dada de esta administración, Baja California cuenta con los índices más altos de prestación de servicios públicos. Hoy en día podemos contar nosotros, por ejemplo, con un 91% en todo el estado en lo que tiene que ver con respecto a obras de drenaje, el 99% de cobertura en todo lo que es la red energética. En este rubro el gobernador ha hecho un compromiso en términos de su administración tener el 100% cubierto y bueno, nada más nos queda el 1%. Llevamos en lo que es Baja California, llevamos en lo que es Baja California, uno de los porcentajes más altos en cuestión de pisos firmes, con un 96% ya cubierto en todo el estado, al igual número del 96% lo que tiene que ver con los servicios del agua potable y lo que es la cobertura en educación. Este abatimiento de las principales carencias nos permitió, a diferencia de la mayoría de los estados de la república, disminuir la pobreza extrema. Del 3.4 al 3.1, además de reducir también el número de personas con carencias sociales, del 43 al 39.3% durante los últimos tres años. Igual en acciones y obras sociales destaca el 80% del presupuesto total del gobierno del estado, se ha destinado al rubro social, esto es educación, salud, lo que tiene que ver con infraestructura comunitaria, al deporte, las culturas, el rubro de la atención de las mujeres, a los jóvenes, a los grupos de familia, a los grupos vulnerables, a los organismos de la sociedad civil y al impulso de la economía familiar, entre otras acciones que se realizan. Durante el pasado año del 2011 se invirtieron 760 millones de pesos a infraestructura educativa, lo que equivale a construir una escuela completa cada semana o dos aulas al día durante esta administración. En Baja California no se pagan cuotas escolares, en primaria y secundaria, así mismo se inició el proceso de gratuidad en educación media superior. Y yo quiero recordar a ustedes que desde que inició el gobernador...